¿Qué es la parte de la salud? Ir incrementando en el hábitat diario, que es hacer actividades para combatir el sedentarismo y toda clase de enfermedad que podemos evitar mediante una realización de actividad física. ¿Qué es la actividad física? Es un beneficio para todos, ya sea en la parte comunitaria o individual de cada uno. Y andan entre 8 y 10 personas, adultos mayores. Si bien las actividades son para adultos mayores, también pueden haber niños con algún tipo de patología. También se lo incluyen las caminatas o ejercicios físicos que se hacen en la Junta Vecinal de América. Los barrios que estamos, estamos en San Martín, es lunes y miércoles de 8 de la mañana a 9 y media. Termino ahí, nos vamos a Sargento Cabral de las 10 a las 11. Martes y jueves tenemos acá en la salita el 20 de junio. Y de acá a las 11 me voy a Santa Clara y hasta las 12. Después tenemos en Juncal, viernes, de 8 y cuarto a 9 y media. Y de ahí me voy a San Javier, que tenemos de 10 y media a 11 y media, a 12 aproximadamente. Sí, sí, la idea es que los médicos, ellos vayan mandando a los pacientes que tengan y trabajamos en conjunto. Sí, la verdad que con los agentes sanitarios y las enfermeras es un trabajo en conjunto que va, que la verdad que está muy bueno ahora. Nunca he trabajado en este ámbito y la ayuda que tengo de ellos es mucho más fácil por ahí para mí.